Hola a todos y bienvenidos a una nueva y entretenidísima clase de AhoraEntiendoInglés.com. Mi nombre es Matías y soy tu profesor de inglés. En la clase de hoy vamos a ver los adverbios de frecuencia, ¿vale? Y en especial los de frecuencia indefinida, ¿vale? Indefinida. Empecemos. Los adverbios de frecuencia indefinida nos ayudan a expresar la frecuencia con la que una acción ocurre, ¿vale? O sea, si algo ocurre, por ejemplo, siempre o constantemente o a menudo o a veces, ¿vale? Todos estos son adverbios de frecuencia porque nos dicen con qué frecuencia una acción ocurre, ¿vale? Se dice frecuencia indefinida porque no expresa ninguna medida de tiempo exacta, sino una aproximación, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues esta lista que hay aquí son los adverbios de frecuencia, ¿vale? Y decimos que son una aproximación porque no hay ninguna medida de tiempo exacta. Por ejemplo, always significa siempre, ¿vale? O, por ejemplo, often es a menudo. A menudo no es una medida de tiempo exacta, ¿vale? No es una medida de tiempo exacta porque no sabemos si pasa cada un día o cada dos días o cada tres días. A menudo más que nada es una opinión, ¿vale? Es una opinión para lo que una persona puede ser a menudo, para otra puede que sea raramente o casi nunca, ¿vale? Así que por eso se llaman indefinidos. Y bueno, vamos a leer los que hay aquí y los voy a ir traduciendo para que ustedes puedan ir apuntando, ¿vale? Always, repitan después de mí, always, always es siempre. Constantly, constantly, constantemente, ¿vale? Y no los voy a escribir yo porque luego ya ustedes los pueden ir escribiendo tranquilamente. Si no, vamos a tardar mucho. Luego, el siguiente. Usually. Usually. Usually es... Bueno, always es siempre, constantly, constantemente. Usually es usualmente. Y normally es normalmente. Normally. Bien. Seguimos. Frequently. Repitan. Frequently. Esto es frecuentemente. Y regularly. Regularly. Esto es regularmente. Often. Yo la T no la pronuncio, ¿vale? No la pronuncio, a lo mejor porque hablo inglés americano. Hay gente que la pronuncia, no sé. Yo no la pronuncio, ¿vale? Y bueno, la palabra es often. Y often significa a menuda. Sometimes. Sometimes. Sometimes significa a veces. Occasionally. Occasionally. Significa ocasionalmente. Rarely. Rarely. Rarely significa rara vez. Y infrequently. Infrequently. Infrecuentemente. Yo no sé muy bien si es una palabra en español o no, pero la traducción sería así. Seldom. 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 Seldom es rara vez. No, perdón. Raramente. Raramente. Hardly ever. Hardly ever. Casi nunca. Y la última es never. Never. Y never significa nunca. A ver. Vamos a cerrar la ventana porque hay un poco de ruido por ahí. Ok. Entonces, ¿cómo se utilizan los adverbios? Veamos. Generalmente, los adverbios de frecuencia van entre el sujeto y el verbo. Excepto con el verbo be. Entonces, por ejemplo, tenemos a mi amigo aquí que está comiendo palomitas como un loco. Y dice, I always go to the cinema. El adverbio de frecuencia es always. Always significa siempre. Entonces, yo siempre voy al cine. Y aquí tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Entonces, el adverbio va en medio. ¿Vale? Luego, tenemos a este de aquí. Dice, I am never tired. Ahora, el sujeto está aquí. El verbo está aquí. Y el adverbio está aquí. Pero claro, ¿por qué? Porque la excepción es el verbo be. Y am es el verbo be. Yo soy o... Sí, yo soy o estoy. Entonces, esto dice, I am never tired. Yo nunca estoy cansado. Ahora, claro, en inglés se diría, yo estoy nunca cansado. ¿Vale? La traducción literal. Pero cuando utilizamos el be, se pone aquí. ¿Vale? O sea, perdón, se pone aquí, después del verbo. También se puede poner en el comienzo o al final para resaltar su significado. Por ejemplo, I go to the cinema very often. Esto aquí, para resaltar el significado. Bueno, esto es lo que dice el libro. ¿Vale? Pero sí, si queremos resaltar que es a menudo, por ejemplo aquí, muy a menudo, pues lo podemos poner al final. Y así queda como un poco separado. No queda tan... Así que queda como una nota al pie. ¿Vale? Queda como separado. Y como está separado, pues resalta más. Ya está. Es así. Y por ejemplo aquí, sometimes they come visit us. Entonces aquí tenemos el alverbio de frecuencia al final. Bueno, tenemos... Ese es el alverbio de frecuencia. Y aquí lo tenemos delante. ¿Vale? Y esto es un poco para resaltar el sometimes. O el a veces ellos nos vienen a visitar. ¿Vale? Que es lo que significa esta frase. Y bueno, y eso es todo. Esa ha sido la clase de los alverbios de frecuencia con frecuencia indefinida. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.